Música Amigo lo vimos repitiendo alguna frase de Tano por ahí Ah si, el es inevitable Que le parece el guante, mira igualito Oh una belleza la verdad, una obra de arte No ha visto los detalles que tiene, esta increíble Excelente, interesante para toda la serie Te ha sacado fotito ahí con la nena Claro que si, hay que aprovechar el momento Las chicas también fanáticas de Tano No, no ¿Quieres un fotito de chica o no? No ¿Se van a pedir una fotito? Sí, sí, sí Para los niños genial, ¿no es cierto? Genial, genial, miren como se divierten ¡Hola en Kariwase! ¡Muchos saludos inevitables! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina